Fili Alvarado Hay un sentimiento Sentimiento del dolor Que mi corazón mantiene Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera resolver Morir Yo no creía Que tú Me hubieras Abandonado Yo no creía Que tú Te hubieras De tu parado Sentimiento del dolor Que mi corazón No entiendo Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor Te hubieras A la luz de la venda Saludos A la luz de la venta Saludos 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 ENN Dedicido Yo no creía que tú me hubieras abandonado Yo no creía que tú Te hubieras hecho un paulado Sentimiento de dolor Que mi corazón no entiendo Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor de morir Yo fue la cuadrilla de jinetes, daña del aire El topo verde de Tequichapa Nos vamos a visitar con el primo ¡Saludos! Yo fue la presa de Montecillo Al comadreán, ¡saludos! Como me gustan los ojos de esa morena Con más los miro, se enviaré, consigue el alma Ahí ya nos vemos por las calles de Chihuahua Arapas y Arrino y Darrino, justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaba en tu delicioso abrazo Mejor prefiero que me dieras de malazo Antes de verte al lado, ni otro querer ¡Que no te acuerdas de aquellas felices tardes! ¡Que no te acuerdas de aquellas felices tardes! Que me estrechaba en tus delicioso brazos Mejor prefiero que me dieras de balazos Antes de verte al lado de otro querer ¡Suéltale, dice el conjunto activo! Míralo por madera, ¿está bien mi primo? Estamos de fiesta, estamos de aliento aquí en la banda Es la princesa de los 15 años A la quinceañera Para Adriana Gonzalo Que se ve la pete aquí en la banda, primo Y puro San Miguel Allende ¡Uh! ¡Uh! Vamos a la raza de Jamaica ¡Eh! ¡Eso como está! Y activa todo el ritmo esta noche A la raza de banda San Miguel Allende de Guanajuato, primo Para Adriana Quinceañera ¡Felicidades! Tresanti Luchas C barricas ¡Bien de maripo! Tresanti buat소 Angües Están En la你要 En la Es un gol para Chabalada, primo, baila bonito Vamos a poner la mía de esta noche Vamos a poner la mía de esta noche Vamos a poner la mía de esta noche La cocina bailando Y sigan disfrutando esta noche de ambiente Esta noche de fiesta Aquí en Rancho de Vanga, primo Vamos a poner la mía de esta noche Que se me ha dado por Valera ¡Eso! Con la ruta de la venta, con patinito ¡Saludos! Con la ruta de los guías ¡Saludos! Vamos a poner la mía de esta noche ¡Saludos! ¡Tabella Segoza! ¡Venga para Brenely de parte del Rodo! ¡Saludos! ¡A Roselon Calvárez! ¡Saludos! ¡Venga, se vengan, se vengan, se vengan, se vengan, se vengan! Saludos 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 Ya para Adriana la preciosa de los 15 años Bueno vamos en Brevo A la raza del cruce y pa'l mar, ¡saló! A la raza del cruce y pa'l mar, ¡saló! ¡Eso, eso! ¡Con placer a los chamelanes! ¡Algo de Guadalmito sabroso, primo! ¡Algo de Guadalmito! ¡Gracias! 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 No, 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 no Fili Alvarado